Hola chicos, espero que estén muy bien, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy les voy a platicar un poquito sobre Bart van der Leck. Él nació en Holanda en 1876, era hijo de un pintor de casas y comenzó su carrera haciendo vidrieras de colores. Van der Leck diseñó también muebles e ilustraciones. Durante este tiempo se interesó por reflejar con un estilo realista el mundo pintando lavanderas, trabajadores de fábricas textiles o las mujeres de los pescadores. Luego evolucionó hacia una abstracción dominada por los colores primarios y los fondos blancos. Dio expresión abstracta a animales o a miembros de su familia. Pintaba cosas reales pero de manera abstracta, imaginativa, usando colores primarios. Solo al final de su vida pintó cuadros completamente abstractos. ¿Te gustaron sus pinturas? Gracias. ¡Gracias por ver el video!